Sábado a las 8 de la mañana arranca vacunación en Guadalajara, no será en orden alfabético. Parque Aguazul, Avila Camacho y Explanada del Cabañas, entre los módulos que aplicarán dosis anticovida tapatíos. Secretaría de Bienestar en Jalisco llama a la paciencia, habrá vacunas para todos, asegura. Toda la información por Meganoticias.